Pónganme la música de Celia Cruz, por favor, venga. ¿Quién dice que no puedo todavía subir un escalón? ¿Me dolió? Cualquier barbaridad. Preparados y listos para escuchar la opinión de nuestro jurado sobre Celia Cruz. Un aplauso para usted, me parece que está caracterizada fenomenalmente. Señor Fernando Armas, lo escuchamos. Señora Victoria Ceballos, quiero felicitarla por el gran avance que tiene en construir su personaje. Muy bien, con una buena energía. Comenzó muy bien con la imitación, con la impostación, pero un poquito que se le fue cayendo. Hay que mantener esa energía y ponerle el peso debido a la buena imitación que usted le hace. Yo sé que usted lo va a hacer mucho mejor. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Maricarmen Marín, con esa sonrisa, por favor, la escuchamos. ¿Qué tal cambio, señora Victoria? Vamos avanzando, fecha tras fecha vamos avanzando. Potencia, confianza, seguridad. Hay todavía algunas cosas técnicamente, vocalmente hablando, que pulir. Pero estamos ahí en el camino. Síganle haciendo caso a los profesores. Muy bien, Maricarmen, muchísimas gracias. Ricardo Morán. Muy bien, sobre todo el inicio. Ha habido un crecimiento notable. Me habían dicho que usted hacía esto en los ensayos, pero que no lo hacía en vivo. Tenga la confianza de hacerlo. Su primera mitad, muy sólida, con más peso, mejor la imitación. De allí como que se fue cansando. Y su final, nuevamente la escuché a Vicky, más que a Celia. Y eso tiene que tener la energía y la fuerza y el peso de la voz para llegar hasta el final. Muchísimas gracias, señores del jurado. Azúcar a sentarse, por favor.